Hace tiempo se te robó, no es que termina el mundo Y te lo llenas ¡Ya se sueñan! Y andme, busqués, Juan ¡Leto! Muy bien Y a los cielos, y a los cielos Y te lo llenas Y te lo llenas Así Y te lo llenas Solteros arriba, solteros arriba Y los solteros, solteros, los solteros Solteros arriba, solteros, arriba Solteros arriba Y ando de busquesma ¡Los señores eso, lo estás llorando y a la fin te puse! ¡No te lo haré siento, que se ponen las dos! Porque me traba, no podría haber habido más. ¡Por esta no lloramos! ¡En la luz! 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 Ya pelos arriba, los brazos se rígan, los brazos se rígan, la mano se arriba ¡Ey, ey! ¡Eres que no es mi nación! Una, otra, otra cita Una y otra, otra cita Una y otra, otra cita La salida es de tu cara Gracias ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Salt Por eso no viremos de Cumbera, La Pampa, Guaymete. La gente de la Sede, con las manos abría, con los brazos abría, con las manos abría. Esa es la variedad. ¡Es un show! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Talos Eber! ¡Sigue se llena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Arriba! ¡Papalcaya! ¡Arriba! ¡Papalcaya! ¡Arriba! ¡Así! ¡Con el dama a los chederos! ¡Con el dama a los chederos! ¡Papalcaya! ¡Los chederos! ¡Chederos! ¡Arriba! ¡Chederos! ¡Arriba! ¡Chederos! ¡Este bracito! ¡Eso es teniendo! ¡Este marido! ¡Este marido! ¡Este marido! ¡Este marido! ¡Papalcaya! ¡Claro! ¡Unicadas, auditadas, 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 unicadas, unicadas,Intadas! ¡Rasiado, per—ene feared! Rock, Cast, Rock, Tort Rock, 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 Rock,ace Rock, 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 Rock Es sobración Es así que vamos Regresado a su Cherry Argoño Argoño, arriba Argoño, arriba Argoño, arriba awn Conido,ido yfrán ¡Suscríbete al canal!